Yo creo que en realidad las razones principales, y creo casi oír a Alfredo Guevara decirlo, es que era un documental formalista. Ellos habían heredado toda la nomenclatura de la Unión Soviética. Alfredo Guevara era una especie de Shumyansky, que era el censor para el cine de Stalin, una especie de Shumyansky del trópico. Y entonces yo creo que lo que les molestó verdaderamente a Alfredo Guevara, y con esa intención posiblemente se lo exhibiera a Fidel Castro, es lo avanzado que estaba formalmente, lo diferente, cómo ponía en tela de juicio artístico, en tela de juicio cinematográfico, los documentales de propaganda de Álvarez, de Santiago Álvarez. Es decir, que era la exaltación más burda, como por ejemplo el documental que hizo Santiago Álvarez, infame, sobre la gente que se refugió en la embajada del Perú. Y ese documental era verdaderamente atroz. Y claro, hay estalinistas en todas partes. Januí Godard dijo que el más grande cineasta del mundo se llamaba Santiago Álvarez, cuando si cree eso es un idiota artístico, y si no lo cree es verdaderamente un malvado. Es decir, no hay manera de escaparse de ese tipo de generalización tan lejos de la verdad, porque lo que tiene Santiago Álvarez, o tenía, que ya murió, de los grandes documentalistas soviéticos, es abominable, es abismal la diferencia. Y es abismal la diferencia entre el documental que he visto de Nicolás Guillén Landrián y los documentales que hacía el ICAIC como forma de propaganda. Porque hay una cosa que ustedes, y que poca gente se ha dado cuenta, en realidad el ICAIC ha sido lo que era el Ministerio de Propaganda y Luces de Goebbels en la Alemania nazi. Ha sido el mejor vehículo o la fábrica de propaganda castrista más efectiva que ha habido en Cuba. Es decir, nada, ni el Ministerio de Cultura ahora, ni ninguna de las publicaciones que se hacían y se hacen oficiales, ha tenido el impacto que ha tenido en el mundo lo fabricado por el ICAIC. Es decir, y en todas partes ensalzado por críticos que habían descubierto que Stalin era un ogro y un espantoso dictador, un asesino, y que sin embargo admiraban a Fidel Castro y a su régimen y lo manifestaban alabando películas que en el mejor de los casos no eran más como pasa con algunas películas cubanas, imitaciones burdas de Glauber Rocha, o películas muy académicas como pasa con la primera película que hizo el ICAIC, Historia de la Revolución, que su formato es exclusivamente académico, y que además la película tenía guión, una de las partes, o indirectamente estaba muy, muy, muy bajo la férula de Sabatini, de César de Sabatini, que era un estalinista y era además un neorrealista enrayé y un escritor para el cine totalmente pasado, no solo de moda, sino pasado estéticamente. Y este lo trajeron a Cuba, Alfredo Guevara lo trajo, porque la única noción que tenía Alfredo Guevara del cine era el cine neorrealista. Y en realidad, Tomás Gutiérrez Alea y Julio García Espinosa, que pasaron a ser pilares del ICAIC, habían estudiado en Roma y habían salido totalmente convencidos de que el neorrealismo era la última palabra estética en el cine. Entonces, todo eso se aprovechó contra PM, contra Nicolás Landrián y sus documentales y contra Néstor de Almendros por gente en la playa. Eso yo siempre lo he tenido muy claro. No hay ninguna otra razón que estas razones estrictamente demagógicas y además oportunistas, porque Alfredo Guevara siempre ha sido un gran oportunista y además íntimo de Fidel y formador para Fidel Castro y Raúl Castro, es decir, un miembro del aparato represivo del régimen. Cuando salió Conducta Impropia, Tomás Gutiérrez Alea era amigo de Néstor de Almendros, conocía perfectamente bien de lo que trataba la película de Néstor de Almendros y dijo que eso era una cosa que había ocurrido en el pasado, pero ya no ocurría más. Es decir, por supuesto que no se puede hablar de la Inquisición porque ocurrió hace 500 años ni de la esclavitud porque ocurrió hace 100 años. Todo eso era el pasado, queriendo absolutamente echarlo a un lado porque ya eso no existía. Y por supuesto, el machismo de Fidel Castro fue lo que propusió que se hiciera esa acusación de Conducta Impropia y se enviara a tanta gente, a tantos muchachos y a tanta gente que ya no eran muchachos a campos de concentración, bajo la sigla inefasta, inefanda de UMAP, que inclusive hasta el cardenal primado de La Habana, hoy el Monseñor Ortega, estuvo en un campo internado para homosexuales. Así que todo eso ha pasado sucesivamente. Cada vez que ha habido una pequeña, aunque sea una pequeña censura que pueda transmitirse en el extranjero, dentro se han encargado de desmentir de la forma más brutal y de desautorizar a los autores de estas películas. Y en el exterior, la gente se ha preocupado muy mucho por no querer lo que esas películas dicen. Así que en el caso de las películas de Ricardo Vega, en el caso de las películas de Nicolás Guillén Landrián, Nicolás Guillén Landrián, esas no cuentan, esas simplemente no se han hecho. Y entonces esa es la disyuntiva de todos los que defienden, aunque no lo crean, aunque la mayor parte de ellos no crean para nada que lo que hay en Cuba es una revolución socialista, sino que hay una satrapía. Es decir, un gobierno absoluto en que un solo hombre es libre, con diferentes cambios de ideología, con diferentes nombres para su... ¿Cómo podríamos decir? Para la conducción del país. Y no quieren creer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque Fidel Castro es, y ya claro, está muy, muy, muy anciano, muy absolutamente locoide, pero quieren todavía creer en el arcoíris que está más allá del horizonte. Eso simplemente, siempre tienen la fe. No, esto va a ser diferente a lo que ocurrió en la Unión Soviética. No, esto va a ser diferente a lo que ocurrió en Alemania del Este, sin saber que tanto la Unión Soviética como la Alemania del Este, con su Stasi, fueron los que organizaron el servicio de la seguridad del Estado cubano. Todas las inquisiciones que se cometieron en Cuba y se cometen todavía, he enseñado las técnicas más modernas, por supuesto, por los alemanes. Este grupo era gente muy joven, todos. Ellos podían hacer o tratar de hacer una cierta disidencia con respecto a Alfredo Guevara y a los dictados de Fidel Castro y de Raúl Castro sobre la producción cinematográfica. Eso nunca hubiera ocurrido, ese tipo de disidencia, con los viejos directores. Ellos mismos se autocensuraban. Jamás tú podrás decir que ni Tomás Guterre Alea, ni Julio García Espinoza, ni José Masip, ni Santiago Álvarez, tuvieron el menor problema al respecto de los mismos problemas que tuvieron los jóvenes. Es decir, los jóvenes no tenían ya ese ánimo de censurarse a sí mismos, que tuvieron todo este grupo, que están los integrantes del ICAIC desde el principio, es decir, los miembros alrededor de Alfredo Guevara, inclusive los miembros menores que no hacían películas, sino que trabajaban en la parte burócrata del ICAIC, y que eran verdaderos burócratas stalinistas. Eso no necesitaba para nada que alguien viniera y les dijera, y les diera permiso para hacer películas, o de alguna manera arrostraban el peligro de que los sacaran del ICAIC y los mandaran, como el caso de Ricardo Vega, a hacer trabajos indignos de un director de cine. Eso no podía haber ocurrido jamás con la vieja guardia. Eso sí, yo estoy convencido de ello. Solamente ocurrió cuando entró gente joven al ICAIC y les dejaron hacer películas, y cuando las películas se pusieron peligrosas, como en el caso de Alicia en el Pueblo de las Maravillas, pues simplemente prohibieron las películas. No hay, yo no he visto esa película, ni sé exactamente qué es lo que contenía esa película, como contenido, como se llama en el mundo comunista, contenido ideológico. No cuenta, jamás hablan de contenido artístico, siempre hablan de contenido ideológico. Y por eso, porque simplemente no son artistas. Es decir, Alfredo Guevara nunca, nunca ha sido un artista. Alfredo Guevara siempre ha sido la guía política de la parte de propaganda que es el ICAIC, el Ministerio de Propaganda de Fidel Castro. Eso no hay la menos duda. Ahí no hay ninguna dirigencia que tú puedas decir, de ser por los directores que hicieron películas, no hay de parte de la dirigencia del ICAIC, nadie que entiende el fenómeno artístico, nadie que comprenda que la forma es el contenido, y el contenido es la forma, y que el contenido político es una cosa realmente impuesta por los sistemas totalitarios. Eso no hay nadie en esa dirigencia del ICAIC que entendiera o entienda semejante cosa. Por eso los jóvenes que no tenían ese Party Free llegaron y provocaron estos problemas. Es decir, casi era como PM dentro del ICAIC.